Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, hoy tenemos que hablar del Zopi. El Zopi, uno de los personajes de la contracultura en México, precursor del reggae, del reggae hecho en México. Y bueno, tengo a una invitada, un invitado muy especial. Me refiero a Gabriela Juárez Cabañas. Buenas noches, Gaby y Alfredo Duarte. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches, Hugo. Muchas gracias por esta invitación. También muchas gracias al equipo de Subterráneos y de Radio Comuna. Alfredo, también un gustazo enorme poder saludarte, poder encontrarte. Hola, Gaby. Hola, Hugo. Igual un gusto estar aquí en el programa. Y recordando viejos tiempos, también alguna vez hicimos el programa juntos hace muchos años. Entonces, un gusto. Exacto. Pues, Gaby, comienzo contigo. Desde ahora, una larga trayectoria. Tú hiciste música también. Y yo preguntaría, ¿cuál es la trascendencia de este personaje de la contracultura haciendo reggae en México? Bueno, sí, desde una perspectiva técnica, pues como bajista, sí puedo reconocer en Gerardo Pimentel, Sopi, pues a un maestro. Definitivamente un maestro de la escuela del reggae, de la métrica sincopada, de los contrapuntos. Él solía tocar con un bajo de cinco cuerdas que le daba características muy particulares a su sonoridad, pues basada en sonidos mucho más profundos y que tenía un dominio del instrumento excepcional porque cantaba, tenía un desempeño, un despliegue escénico, teatral, empleando los recursos del arte dramático, animaba a la banda, conectaba con la gente y no dejaba de tocar el bajo. Que, bueno, un poco, por ejemplo, en el rock, pues mantienes los tiempos de ejecución cuadrados, ¿no? Ah, cierto. Entonces, te amarras, sí o sí te amarras, puedes tener ahí un dominio escénico sin mucho problema. Pero en el reggae, en la música afrocaribeña, en el reggae, en el dub, en el ska, las líneas de bajo, las melodías de bajo normalmente son sincopadas, entonces son los contratiempos. Y este dominio métrico, me parece que en él era genial. Cuando recuerdo que en algunas ocasiones, con los amigos, cuando tratábamos de sacar algunas de las canciones, las líneas de bajo, fíjate que eran líneas musicales sencillas, digamos, simples, pero eran muy bonitas, eran estructuras armónicas simples, pero bonitas. Pero mantenerlas cantando, bailando y además animando a la gente era toda una maestría, ¿no? Y siempre lo hizo, digamos, con un gran desempeño sobre el escenario. Por eso es uno de nuestros grandes maestros del bajo. Y cuando, en los últimos años de Rastrillos, cuando él comenzaba a tener un desempeño totalmente escénico, con la gente, para conectar con la gente, vi que comenzó a invitar a Poncho Figueroa, el bajista de Santa Sabina, que es otro maestrazo del jazz, ¿no? Y de... Del funk. ...muy complejas, claro, del funk. Del funk jazz, entonces, bueno, pues, para asimilarlo, solamente alguien como Poncho Figueroa. Claro, qué buen punto de vista, ¿eh? Pensé que te ibas a ir más por el lado discursivo, pero olvidé de contarle a la gente, bueno, lo mencioné de pasadita también, tu trayectoria como músico, ¿no? Sí, quiero decir que tuvimos esa enorme experiencia y esa fortuna de compartir con ellos, es porque también en la escena de los músicos, hay mucha arrogancia, hay mucha... Esta cosa de los rockstar, ¿no? Y ellos no lo tenían, ellos siempre compartían la comida, el agua, la chela, estaban abajo cotorreando con la gente, así que era muy agradable tocar con ellos, siempre fue muy agradable tocar con ellos. Gabriela Juárez Cabañas, desde la Ciudad de México, compartiendo sus puntos de vista sobre el Sopi, y Alfredo Duarte, aquí en la Ciudad de Puebla, háblanos de tu perfil de apreciación sobre el Sopi. Bueno, pues una, sin duda, una noticia mala la que tuvimos antier con la muerte del Sopi, un compamuchido músico de los rastrillos, líder de los rastrillos, que creo que, bueno, se va un compañero de una generación de músicos muy solidarios, una generación en la que yo entré hace un poco más de 20 años, y que es la generación, haciendo un poco el contexto, la generación del zapatismo, de la marcha del color de la tierra, de la formación de los municipios autónomos zapatistas, de la otra campaña en 2006, de la huelga de la UNAM un poco antes, en 1999-2000, y que son bandas, bandas de una generación de rock mexicano, entre ellas los rastrillos, que siempre se solidarizaron con las luchas sociales, con los movimientos sociales, y que creo que describen un tiempo de gran camaradería entre los músicos, donde había la intención que desde el rock se pudiera hacer activismo, se pudiera aglutinar a la gente, que la gente participara también en los movimientos sociales, recuerdo, bueno, innumerables tocadas, pero algunas tocadas en Ciudad de México, a favor de los zapatistas, donde los rastrillos siempre estaban, incluso en algunas de ellas me acuerdo que se leía a la mitad de los conciertos un discurso de apoyo, una especie de manifiesto, y ahí recuerdo al Zopi siempre en medio de músicos como Rita Guerrero, como Poncho Figueroa, como Rocco Pachucote, etcétera, y, bueno, algo importante también es que es una generación marcada por la historia de los colectivos culturales en Ciudad de México y en otras ciudades, entre ellas Puebla, en ese tiempo teníamos un colectivo acá, en Puebla, el Espiral 7, y era un colectivo que, bueno, como muchos colectivos de esa época, nunca tratábamos de ser autosustentables y autofinanciar el proyecto, pero nunca salía, pero, bueno, los rastrillos, por ejemplo, recuerdo que siempre fue una banda que vino a tocar varias veces al Espiral, solidarizándose para que pudiéramos sacar algo de bar o para pagar la renta o para distintos proyectos que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lamentable, se va un compa chido el Sopi, y, bueno, parte de esta generación que les platico, ¿no? Pero, bueno, todo nos une finalmente, todas las piedras rodando se encuentran y que venga la trascendencia de la obra de estos músicos activistas, que es muy importante, ¿no? Los músicos activistas. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Gaby, por su opinión y enriquecer este programa y dejarle a las nuevas generaciones una opinión de quién es el Sopi. Ahora, Gerardo Pimentel es una hermosa estrella que forma parte de las constelaciones que nos guían. Gracias, Hugo, por la invitación y saludos a toda la banda, también en la Ciudad de México, a las alcaldías, Madero, pues a toda la gente de los colectivos que hace posible otro tipo de vida en la ciudad. Abrazo. Igual, gracias. Gracias, Hugo. Sí, sí, pero... Y, bueno, aquí, despidiendo al Sopi, sin duda, como lo dije, parte de una generación importante en la contracultura mexicana, en la solidaridad de la música, entre la música y los movimientos sociales, ¿no? Gracias. Gracias.